La semana pasada vimos un vídeo de escabeches, tres escabeches, ¿verdad? Y prometí que esta semana iba a preparar otros tres. Hoy lo que voy a demostrar es que los escabeches no tienen por qué ser aburridos. Entonces vamos a introducir variantes y te voy a dar unas cuantas ideas. Me he ido al mercado y he comprado un poquito de pescado fresco, caballa, que está muy rica. He comprado unas setas, chantarela cibarius, y he comprado unos mejillones, que aunque no son muy grandes, cuando haya mejillones grandes y si te gustan grandes, pues hazlo con grandes. Si no, pues hazlo con pequeños. Como siempre, sentido común. Bueno, te voy a confesar una cosa. Las setas en realidad las he cogido en mi jardín. Mira, mira. ¿Allí? ¿Allí? Venga, vamos. A ver. ¡Uy! Chantarela cibarius, qué bueno tú. Uy, esto como se enteren los vecinos, nos arrasa en el jardín. Como siempre, agradecer a todos los que comentáis y a los que hacéis comentarios que me hacen sonreír y que me hacen seguir adelante, porque esto es por vosotros. Aquí voy a poner algunos comentarios para que veáis que hay gente que es muy amable. Si quieres que tu comentario aparezca aquí, pues ya sabes. Hoy tenemos un día bastante ventoso, pero eso no nos va a impedir cocinar al aire libre, como siempre hacemos. Así que vamos ya a ver estas tres recetas de escabeche que se hacen en un tita. El primer escabeche que vamos a hacer es el de setas. Este va a ser muy sencillo, porque estamos hablando de una cocción muy corta, estamos hablando de materia prima, estamos en otoño, utiliza la seta que tú quieras. A mí me gustan mucho las chantarelas. Cortarles la parte de abajo del tallo y con un trapito húmedo repasar así. Luego las que sean grandes las voy a partir de esta manera. ¿Lo ves? Y las que sean pequeñas las voy a dejar enteras. Una parte de agua, una parte de vinagre de manzana, dos partes de aceite de oliva, dos dientecitos de ajo. Voy a añadir ya parte del aceite para hacer un pequeño sofrito. Voy a poner mis dos dientes de ajo ahí, que se sofrían un poquito. Una ramita de canela, unas bolitas de pimienta variadas. Mira, aquí hay de todo, ¿vale? Y cardamomo, que me gusta utilizarlo siempre con la semilla. El verde me gusta mucho, pero no tenía y entonces voy a utilizar cardamomo en polvo. Están los ajos fritos y voy a poner mis bolitas de pimienta. Así, me gusta que se calienten porque sueltan todos los aromáticos, ¿vale? Vamos a poner ya el vinagre. El agua. Voy a poner la ramita de canela y voy a poner el aceite. Este va en crudo. Un poco de sal. Vamos a esperar que dé un ligero hervor y ya terminamos. Vamos a poner las setas. Que se queden bien impregnadas del escabeche. Y le voy a poner mi toque especial. Cuidado con el viento, así. Con el calor que esto tiene, voy a apagar la placa. Se van a apenas confitar nuestras setas. Lo voy a dejar enfriar y esta sí la voy a meter en tarro y la voy a embotar, como ya hemos visto el sistema. ¿Recuerdas? No me grabes el truco. Voy a preparar el clásico y yo creo que uno de los más consumidos por todos. El de mejillones en escabeche. ¿Verdad que sí? Bueno, mejillones aquí los tengo. ¿Qué es lo primero que hago? Pues los voy a abrir. Así que los voy a abrir al vapor. Los pongo en sucio aquí en una olla. Les añado un poquito de agua. Y esta va a ser el agua que utilicemos luego para hacer su propio escabeche. Y los pongo aquí ya al vapor hasta que se hablan completamente. Mientras tanto se me vuelan las especias y todo. Vamos con la versión clásica, ¿vale? Yo creo que todos alguna vez lo hemos intentado emular en casa, ¿sí? Y a mi versión hay pimentón picante, pimentón dulce, bastante ajo rojo, eso sí. Unas bolas de pimienta negra. Unas rodajitas de limón. Unas rodajitas de naranja. Yo le pongo clavo y lo clavo aquí. Válgame la redundancia para que no se pierda. Laurel. Un poquito de tomillo. Vinagre de vino blanco. Aceite de oliva. Y aceite de oliva virgen extra. Se prepara en un momento y yo creo que me acerco muy mucho al de la lata. Bueno, yo creo que esto ya lo tenemos. Efectivamente. Justo que se abran y nada más. Y este caldito es el que vamos a utilizar después en el propio escabeche. Lo vayan enfriando un poquito. Vamos a retirar esta parte. Con cuidado de no romper el gajo. ¿Eh? Aceite de oliva. Normal. Un grado, 0,4. Abundante ajo. Y aquí no escatimes. Por favor. Porque este escabeche es una de las cosas que lo caracterizan. Mira, voy a coger una cabeza entera. Y la voy a partir por la mitad. Así. Media cabeza de ajo se entera. Tenemos el ajo ya doradete. Mira. Agrego las bolitas de pimienta que se frían un poquito. Los pimientones se queman muy rápido, ¿vale? Así que ten preparado el resto de los líquidos. Mira. Pimentón dulce. ¿Ves? Así y así. Pimentón picante, una puntita. Así. Una pequeña vuelta. Y vamos con el vinagre para adentro. Un poquito de agua de cocción. De los mejillones. Así. El aceite de oliva virgen extra. Que este va en crudo. Uno de calidad, por favor. Y vamos a poner ya, pues, nuestras especias. Una ramita de tomillo. Unas hojitas de laurel. Y las rodajitas de naranja con clavo. Y de limón. Solo me falta un puñadito de sal. Así. Voy a remover. Le voy a dejar hervir cinco minutos. Lo apago. Y dentro mejillones. Ya verás qué inmersión. Te voy a dar una idea para que los pruebes. Ya verás. Le hemos dejado templar un poquito. Piensa que los mejillones ya están cocinados. Está hasta ligadito, fíjate. El escabeche. Esto es maravilloso. Maravilloso. Sumergimos nuestros mejillones dentro. Pero asegúrate de que quedan bien cubiertos. Así. Qué maravilla. Qué maravilla, amigos. Mejillones escabeche. Él los comes. Guarda el escabeche. Y con unos mejillones abiertos al vapor. Y con unos mejillones abiertos al vapor. Utiliza ese mismo escabeche para que vuelvan a ser mejillones en escabeche. Esto lo inventó Fernandría. Un genio. Vamos con el que quizás sea el más creativo para los más audaces, para los más arriesgados, para los cocinillas. Solo son ideas. Voy a hacer una fusión. Y para hacer una fusión necesito varios ingredientes de varias procedencias. Así que mira, voy a utilizar un poco de jengibre, zumo de lima, un poco de chile rojo y verde, un picante. Esto es hoja de limonero o lima kafir. Pero hoja de limonero también nos sirve. Un poco de azúcar moreno, una ramita de apio, lemongrass o hierba limón, que es esto que ya lo venden en todos sitios. Además, un poco de vinagre de jerez y un aceite de oliva, pero que no sea un aceite muy fuerte. De un grado o de 0,4. Aquí no vamos a utilizar virgen. Lo que tenemos como elemento principal son las caballas. Y vamos a preparar unas caballas en un escabeche agripicante. Quédate a ver. Lo primero que voy a hacer es sacar los lomos de las caballas. Atención. Levanto un poco la aleta y corto en este sentido. Hacia adelante. Así. Practico un corte así y lo mismo por el otro lado. Meto el cuchillo en este sentido y cuando llegue a la espina me voy para atrás. Me voy para atrás y saco el lomo de caballa sin espinas. Repetimos la operación por el otro lado, por encima de la aleta de abajo. Asegúrate de tener la mano apoyada firme y repasando la espina hasta el final vamos a sacar los cuatro lomos y enjuagarlos muy bien. Este escabeche va a ser el más rápido de todos y como no va a haber sofrito, vamos a poner todo en crudo y va a dar un pequeño hervor. Una de las cosas importantes son las proporciones. Mira, vamos a poner un vasito de vinagre de Jerez y ya lo ponemos aquí. Tres partes de aceite y aquí no necesitamos un aceite muy fuerte. Con un 0,4 de oliva nos puede servir. Además, vamos a añadir una cucharadita de azúcar moreno, una cucharadita de café, así. El zumo de una lima verde que además va a hacer que el azúcar se diluya. El chile cortado en rodajitas. Semillas y todo, este es para valientes. Para adentro, dos buenas rodajotas de jengibre y dos. Un poquito de apio. Y solo me faltan unas hojitas, como te decía, de lima cafiro, de limonero y la vaina de lemongrass. Esta la pongo, la corto un poquito para que me entre entera. Vamos a darle un pequeño hervor y vamos a sumergir ya la caballa, que la cocción va a ser express. Vuelta y vuelta. Vamos a ver una técnica muy sencilla para quitar las espinas de la caballa una vez llegados a este punto. Primero asegúrate de que aquí no queda ninguna espina. Buscamos con la hoja del cuchillo la espina central, siguiéndola de arriba a abajo. Por un lado y también por el otro, sin llegar a cortar. ¿Lo ves? Ya lo tenemos. Si lo abro así, la espina nos queda separada. ¿Verdad que sí? Vale, y ahora doblamos estos dos lomos hacia abajo. Simplemente aquí se desprende con la mano. ¿Vale? Ya tendríamos la caballa perfectamente limpia. Ahora lo que vamos a hacer es darle unos cortes. Y así vamos a hacer lo mismo con todos los filetes de caballa. La piel se come. Es muy rica, ¿eh? Vamos a sazonar, ¿eh? Por la parte de la carne o del magro, como si dijéramos, vamos a sazonar bien todos los filetitos de caballa, ¿vale? Y vamos a hacer así para que la sal penetre y cure. Lo voy a dejar cinco minutos con la sal. Esto va a curar, va a sacar los líquidos. Con un absorbente retiramos todo el líquido. Mira, fíjate, fíjate. Fíjate cómo empapa el papel, ¿vale? Que tenemos así, bien sequito el pescado. Y ya lo vamos a sumergir en el escabeche templado, que no tiene que estar frío del todo. Y le vamos a dar un confitado, pero muy suave. Sumergimos los lomitos. ¡Qué maravilla! Ahora te recomiendo que lo dejes un ratito, mínimo media hora, ¿vale? Con el calorcito del aceite. Ya tenemos... Mira, 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 mira cómo liga. Mira cómo liga. ¿Ves el vinagre? Esto ahora va a ligar. Y tenemos un escabeche agripicante, fusión total, un limón fresquito y le ponemos un poquito de ralladura. Así. Escabeches que preparamos la semana pasada. Aquí están. ¿Lo recuerdas? Si no has visto el vídeo, no te lo pierdas. Quizá un poquito más tradicionales. Hoy hemos arriesgado un poco más. Hoy hemos preparado el de mejillones, el de caballa, el de chantarela. Ya has visto qué fácil es preparar escabeche. Y la mayor ventaja, el tiempo de conservación, ¿vale? ¿Cuánto dura un escabeche? Un escabeche te puede durar perfectamente un año. Y si te lo curres bien y tienes cuidado de no contaminar con las manos sucias, de que esté todo bien lavado y bien seco, te puede durar hasta dos años. En un sitio donde no le dé la luz, ¿vale? Creo que con esto contesto a todos los que me habéis preguntado por la conservación. Utilízalos como quieras, mézclalos con lo que quieras. Y ahora voy a preparar un plato que prometí la semana pasada con uno de los escabeches que hice. Que es muy sencillo, quédate, dura 10 segundos, ¿vale? Nada más que deciros solo una cosa. Open your mind. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí viene la idea del plato que te decía, ¿vale? Aquí tenemos el conejito en escabeche. Y Francisco Rodríguez, que es un suscriptor del canal, le ha sugerido, prueba un escabeche con unas alumbias. ¡Oh! ¿Lo has oído? ¿Qué quiere decir? Que tenemos un vacío muy bien hecho. Vamos a intentar sacar algunos trocitos de conejo. El jugo. Vamos a emulsionarlo. Y vamos a montar una salsa de escabeche al momento. ¿Lo ves como lo tenemos espesito? La salsa instantánea. Esto se prepara en un tita. Y ahora, pues añadimos nuestras alubias. Que les hemos dado un enjuaguito. Un poquito de salvia picada. Y ya lo tenemos. A ver, a ver, esto yo tengo que dar fe. Lo pruebo y ya os digo si la cosa va bien. Pero como es una idea... ¡Qué más! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué gran idea! Mira, papá, lo he hecho como tú me has dicho. ¡Está buenísimo!